Nos acercamos al Teatro Bellas Artes para descubrir lo que es el behind the scene de una obra de teatro. Quiero que vean lo que pasa atrás, porque a veces lo que pasa atrás es mucho más entretenido que lo que pasa arriba del escenario. Acompáñenme. Mireya, dueña del Teatro Bellas Artes que ya tiene 31 años. 31 años. ¡Guau! ¿Y cómo es la respuesta del público? Muy buena, siempre hemos tenido el teatro lleno. ¿Vienen más cubanos o vienen de otros lugares? De todas partes vienen. Nos metemos en los camarines y vamos a ver qué está haciendo Mamá Cora. Mamá Cora, este que ven acá es Fabi, que hace Mamá Cora. Contame, Fabi, ¿cuánto tiempo te lleva a lookearte de viejita? Una hora. Una hora. Sos el que más temprano viene. Sí, más temprano que ustedes. Yo llego cinco minutos antes. Yo te voy a dar un rato, vengo a verte cómo quedaste. De esto a la viejita de Mamá Cora. Empecé con el látex. ¿Y esto? ¿Esto pica? No. ¿Duele? No. ¿Molesta? No. ¿Cómo se saca? Como una piel. Haceme un poquito de la voz. Quiero que le mandes un besito a la gente de Agárrense Quién Pueda. Espero que miren, Agárrense Quién Pueda y que vengan a ver esperando la carroza. Seriani, te mando un besito, ¿ok? Pero como la abuela. Mamá e hija, mamá e hija, todavía no se vistieron, están así, ¿qué hacen? Venimos del gimnasio. ¿Vos venís del gimnasio y vos? No, yo vengo de lavar los platos en mi casa. ¿Qué es lo que pasa atrás del escenario? Bueno, ante todo, primero nos alcoholizamos. ¿Nos alcoholizamos con qué? ¿Qué se le interesa a la gente? Licor de dulce de leche. ¿La manga? ¿La nena toma? Un poquito. Ah, la nena. La nena toma durante la obra porque no sé si saben que los vasos tienen whisky. Los del escenario. El mate también. Voy a contar un secreto para todos los espectadores de ACUPÉ. La más borrachina es cara. Mentira, no crean, no crean mentiras. Quiero que ustedes me hagan un poquito de sus personajes así, vestidas como están ahora. Ay, ¿pero qué querés que te haga, che? Siempre estás pidiendo cosas, vos. Vos nunca sabés nada, eh. Ay, mamá. A ti, ¿eh? Anda a comprarme las botellas de agua mineral. No, no quiero ir. Siempre tengo que ir yo. Decirle algo como Elvira a Cari Bernal. Cari, más vale que me atrates bien a esta, eh. Más vale que me atrates bien, eh. Porque si no vas a ver, te agarra una argentina y te mata. Te matamos todas, eh. Sí, porque te invita. Espera, invita mi hija también. Vos decíle algo a Seriani. Seriani. No te hagan la, no te hagan la p***o con este. Te espero hoy a la noche. Es algo que me regalaron para mi cumpleaños. Fue hace poquito. Vamos a festejarlo ahora. Tenemos 80 tickets vendidos. Así dicen, así dicen. Eso es la gloria en Miami. Es un récord, es un récord. Hoy llenamos, reventamos el teatro. Dicen que en los teatros, a veces, cuando los actores se mueren, quedan los espíritus. Entonces uno, cuando empieza a actuarles, tiene que pedir como que te ayuden. Ahora nos vamos a preparar todos y vamos a mostrarles un poco cómo quedamos y cómo hacemos el Circle Time antes de salir al escenario. para darnos fuerza, energía y salir con todo. Qué talento el de Carolina Lausen, señores. ¿Qué es eso? Algo que quería hacer notar. La nota, Caro, me pareció excelente porque trabaja lo que es el periodismo entre bambalinas. El periodismo intestinal. Es conocer mucho más a la gente, por ejemplo, y más a tus compañeros de trabajo. Para mí, voy a utilizar la puntuación de Minuto de Fama, señores. Y Carolina, bueno, indiscutiblemente, brillante. Cinco puntos para La Lausen, el máximo. Omar y yo tenemos buena onda. Yo lo veo desde acá y está re lindo además. Se lo ve, bombón. Dios mío. Podría ser tu abuelo, disculpame. No me importa. Podría ser tu abuelo. No, en absoluto. Tengo 51 años. Pero por la edad. ¿Por qué yo no envejecí y tú sí? ¿Por qué qué? Yo no envejecí, estoy igual. Pero si te has hecho 4.000 cirugías. Yo estoy igual. Yo no he hecho cirugía, no me he hecho nada. Estoy bárbaro. Te ves bien. Para tu edad te ves bien. Perfectamente. Yo estoy bien. Mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy más flaco que la cosa en otra lo van a ver a otra. Te voy a decir una cosa. Lo único que estás logrando es darle más cámara a este hombre. No, no. Bueno, eso es lo que le gusta, robar cámara. Mira, Sebiani. Mira, dale. El peso a mí no me preocupa porque tú eres muy voluble a nivel de peso. Oye, está flaco y puedes engordar en tres días. ¿Qué es? ¿Una maldición que me estás echando? No, no. Vamos a algo que Moinello nunca entendió ni supo, que es la farándula y la noticia del día.